Corrupción. México es un país corrupto. ¿Tú, mexicano, eres corrupto? En nuestro país estamos acostumbrados a echarle la bolita al gobierno, a decir que son unos tramposos, mentirosos y convenencieros. Y lamentablemente es totalmente cierto. ¿Pero acaso nosotros mismos no lo somos? ¿Podemos decir que nosotros somos rectos, honestos e igualitarios? Lamentablemente tampoco. A grandes rasgos, México es un país corrupto. ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Yo Influyo? Nos encontramos desde las calles de la Ciudad de México para realizar una pequeña reflexión sobre la situación por la que cruza nuestro país, en especial sobre el cáncer que está matando a México, la corrupción. Llevamos años así, estamos hartos y la situación parece ir de mal en peor. Los escándalos y noticias relacionadas a corrupción son cada vez más comunes y cotidianas, tanto así que ya no nos sorprenden y nos espantan. ¿Pero qué hemos hecho para cambiar esta situación? No es bueno generalizar, pero como ciudadanos tampoco estamos haciendo nada para combatir la corrupción. Al contrario, la fomentamos inconscientemente. Estamos combatiendo la corrupción con corrupción. ¿De qué manera? Seguramente más de uno de nosotros hemos sido parte de las tranzas cotidianas. Y quizá no lo habías notado, pero la corrupción ciudadana la podemos ver a diario. ¿Estás familiarizado con las mordidas, pasarte un alto, estacionarte en doble fila o comprar piratería? Bueno, pues cada una de estas acciones son una prueba evidente de que nosotros también somos parte del problema. Quizá antes de exigir a las autoridades necesitamos iniciar el cambio modificando aquellas actitudes que forman parte del problema. Los ejemplos no paran, evadir impuestos, prestar credenciales en tiempos electorales o mantener tu trabajo para justificar tu falta. Y así la lista podría continuar. ¿Crees que puedes exigir honestidad cuando tú no eres honesto? ¿Crees que puedes pedir transparencia cuando tú haces las cosas por debajo de la mesa? ¿Crees que puedes pedir justicia cuando solo buscas tu propio beneficio? ¿Qué estamos haciendo México? ¿Qué estamos haciendo para generar un cambio? Dejemos de culpar a nuestro gobierno por los problemas de nuestro país y asumamos la responsabilidad de cada uno como ciudadano para construir un México mejor. Es cierto que el gobierno es el principal responsable de la situación por la que vivimos. Pero nosotros no quedamos exentos. No solo es el gobierno, no solo eres tú, somos todos. Por más que queramos, no vamos a poder cambiar al gobierno de la noche a la mañana. Lo que sí está en nuestras manos es tratar de vivir de forma honesta. De esta manera tendremos como derecho exigirle al gobierno una respuesta recíproca al actuar de los ciudadanos.